Buenas tardes, mi nombre es Monserrat Cardoso Aguilar y yo les voy a hablar sobre los distritos de la provincia veracruzana. De acuerdo a la regionalización biogeográfica de Morrone en 2017, se identifican cuatro distritos en esta provincia. El Bosque de Sido del Norte de Veracruz, Los Tuxtlas, el Valle de Chiapas y el Bosque Lluvioso del Sur de Veracruz, Tabasco. El Bosque de Sido del Norte de Veracruz, como su nombre lo dice, se encuentra en la parte más septentrional de la provincia. Su tipo de vegetación representativo es selva subhúmeda. Este ha pasado por varias clasificaciones a través de los años. Fue Área del Bosque de Sido del Norte de Veracruz, por West, en 1964. Eco-región de los Bosques Secos de Tamaulipas y Veracruz, por Diernerstein y colaboradores, en 1995. Eco-región de los Bosques de Pino y Roble de Veracruz, por Diernerstein y colaboradores, en 1995. Eco-región de los Bosques Montanos de Veracruz, por Diernerstein y colaboradores, en 1995. Eco-región de los Bosques Secos de Veracruz, por Diernerstein y colaboradores, en 1995. Eco-región de las Sabanas de Palmas de Veracruz, por Diernerstein y colaboradores, en 1995. Y fue reconocido como distrito por Morrone, en el 2014. Los Tuxtlas. Está en el sur de Veracruz. En esta región posee más de 53 especies de plantas endémicas. Tiene varios tipos de vegetación, como bosque mesofilo de montaña, bosque de coníferas, bosque de encino, selva perenifolia, vegetación acuática, vegetación inducida y manglar. Aquí se encuentra la reserva de la biosfera, los Tuxtlas. Tiene especies endémicas, como zacate de escobillas, mulenbergia robusta, la culebra chicoteadora, coluber mentovarius, una cícada, ceratosamia micheliana, un cedro, cedrela adorata, la palma cola de pescado, camadorea ernestia augusti, el mangle rojo, risófora mangle, el ocote, pinus o carpa, la paloma tuxtleca, centrigon carriqueri, la tucanata verde, aulacorincus prasinus, el tepes cuintle, cuniculus paca, el tigrillo, leopardus guiedi y el mono aullador, aluahuata paliata. También hay especies microendémicas, como el lagarto alicante de hechizar, abronea chisari, el lagarto alicante de rey, abronea reidi, una asteracea, kionolania, lavandulifolia y el vejuco de tusa, monstera acacoyagensis. El valle de Chiapas. Se encuentra enmarcado por las tierras altas de Chiapas. Su clima es cálido, húmedo, con lluvias todo el año. Principalmente es una zona agrícola y pecuaria. Hay vegetación inducida, así como terreno desprovisto de vegetación. Son muy pocas las áreas que mantienen su vegetación primaria. Por último, el bosque lluvioso del sur de Veracruz y Tabasco. Este está en el sur del estado de Veracruz, Tabasco y Belice. Hay varios tipos de vegetación, como selva alta, media y baja perenifolia, manglar, bosque mesófilo de montaña, pastizal, entre otros. Hay una gran cantidad de especies de flora y fauna que están sujetas a algún tipo de protección, dada por la NOM 059 Semarnat 2010. Aquí se encuentra la reserva de la biosfera Pantanos de Centla. Y tiene especies endémicas, como la cicada Samia cremnófila. Cremnófila.